Soy Enrique Mujica y les presento un nuevo capítulo de Big Data, este podcast donde intentamos que los números hablan. Hoy día hablaremos de los inmigrantes haitianos y para eso me basaré en un estudio de data de Atisba, la consultora que dirige Iván Puduje, de julio del 2018, donde hice un mapa de la inmigración en Santiago. Lo que ustedes ven ahí es la población Parinacota, el sector San Luis, en Quilicura. Y pongo esa foto porque este es el lugar donde se han suscitado los conflictos entre la población, esa población fue creada en 1994, y los inmigrantes haitianos, porque los primeros, los que viven ahí desde hace bastante tiempo, alegan que las condiciones de hacinamiento donde viven los haitianos es un caldo de cultivo para expandir el coronavirus, el COVID-19. Ahí está, mira, desde arriba la población, viven cerca de 98.000 personas, es grandísima. Ahí lo que ven ustedes es una fábrica adaptada, un galpón adaptado, donde viven los inmigrantes haitianos en una especie de gueto. Y ahí es donde se han suscidado los conflictos porque la gente considera que, como les decía, que no están dadas las condiciones de salubridad para evitar propagar el contagio del coronavirus. Acá hay otro gráfico muy interesante, que es los lugares donde viven los haitianos en... los barrios donde viven los haitianos en Santiago. Y si pueden ver ustedes, Clicura, obviamente que ocupa la mayor parte del porcentaje, hay 4.663 personas haitianas que viven en ese sector. Después van a la población de los Nogales. La población de los Nogales queda al frente del santuario del Padre Hurtado, General Velázquez, donde está el servicio de migración de los jesuitas. Por ende, uno puede colegir que se agruparon ahí porque tienen una red de ayuda. Después, Clicura, ven en la estación central. Clicura, San Bernardo. Y después les voy a mostrar ahora, inmediatamente les voy a mostrar un mapa para que se hagan la idea. Esos son los barrios particulares. Acá está un mapa de colores, donde pueden ver las concentraciones de haitianos en Santiago y hacerse una idea de dónde están viviendo. Como les decía, Clicura, donde está negro, donde hay más concentración, donde hay entre 500 y 5.000 personas, un azul oscuro, 251 a 500. Y ustedes pueden ver que se ubican arriba, en Clicura, como les decía. Ahí, donde está abajo, al lado de Pedro Aguirre Cerda y los espejos, ahí está el santuario del Padre Hurtado. Y abajo, hacia San Bernardo. Esos son lugares donde viven los haitianos hoy día. Es importante saber dónde viven los haitianos, no para crear guetos al revés, sino que para generar políticas públicas basadas en seriedad y racionalidad, más que en buenismo y palabras de bondad, porque ellos necesitan, requieren urgente una ayuda, porque no tienen redes y son los más pobres entre los pobres. Esto es Big Data, Enrique Mujica. Nos vemos en el próximo capítulo.